Hoy, 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 es pa' quebrar cultura Bueno chicos, muchísimas gracias por venir Realmente nos ven cuenta los tres Trabajando en un éxito de temporada Como suele ser todo lo que trae Florencia Sí, la verdad que es un exitazo Y con el plus de poder inaugurar una sala de teatro Que para un actor siempre es hermoso Me imagino lo que debe ser para Florencia Que es la dueña Pero estar, digamos, en la primera obra De un estreno de sala Es una emoción aparte La primera vez que me pasó fue en Mar del Plata Con el teatro Mar del Plata Y ahora en Carlos Paz, el teatro Melo Y yo digo, el día de mañana cuando mis hijos sean grandes La primera obra la hizo tu papá acá Es histórico A mí me encantan esas cosas Y los guardo, yo sé de guardar los programas Todos tienen buenos elencos Pero son como todas tiguras número uno en el caso de ustedes ¿Cómo es esa convivencia? Como culo Pero bueno, va zafando No, perfecto Lo que pasa es que muchos ya nos conocemos Con él somos amigos, nos conocemos de antes Ya la curamos juntos Con Santiago también la curamos el año pasado Convivimos todo un año completo Igual que con Florencia, con Emilio Bueno, a Iliana la conocimos porque es un reemplazo también Estuvo con nosotros No, soy un buen grupo A Propi la conocí ahora La conocí a Devista y yo buena onda Paola también Te estás olvidando de Cino ¿Quién es Cino? No te olvides de decirlo Por favor El gallego El gallego René Del orejo para lo último Santi, en el caso tuyo te toca ser un personaje distinto A de lo que habitualmente por allí te veíamos asociaste, ¿no? Si, en las otras obras siempre dice, entre comillas, de galán, de chonco, digamos Y acá es distinto Se tuvo que armar un personaje, aunque es un poco chico el personaje, pero... No, no, el personaje está muy bueno Está buenísimo No hay ningún personaje chico Las apariciones que tiene, ¿no? Con Emilio lo fuimos llevando Con algunas ideas también de los chicos Y Gladys Y Gladys, que el personaje de Gladys Ese tipo que habla Gladys El personaje de Gladys es de Sopilán Pero todos también escritos Porque cada uno tiene... Mirá que somos diez en escena Y bueno, por eso Por eso no es casualidad, digo No, 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 nada es casualidad Nada es casualidad Y tampoco que cada uno de nosotros esté en el lenguco Yo me moría por laburar Yo siempre me tocó estar de la velera en frente Por eso siempre que te hacen nota y te buscan la competencia primero, segundo Yo siempre decía, digo, me encanta que le vaya bien Porque hay gente que yo conozco, que son amigos de Emilio Yo lo iba a ver porque ya lo conocía, era amigo Entonces decís, yo quiero que le vaya bien a la gente Porque el día de mañana quién sabe si te toca trabajar con él A mí me ha tocado hacer taxi Me ha tocado hacer comedias que son maravillosas Donde la gente se ríe mucho Pero lo que pasa con los espectáculos de Florencia es una fiesta Claro Únicamente con Midachi lo vi yo, eh Mirá que he visto mucho humor He visto Carmen, he visto Chirutia Pero lo que pasa es esa cosa de cancha, de fiesta De que la gente aplaude, grita Florencia, mandalos un saludo Porque es medio de espectáculo Lo maneja como los dioses ella Es un género que por momentos parece revista Pero con la base de la comedia Ella quiere ver lo que decimos los actores La cuarta pared Y vuelve cuando quiere Y la gente entra en la convención Sin irse del hilo de la trama de la obra Y eso no lo hace cualquiera Lo puede hacer él Sí Lo habrá hecho en su momento un tipo como Almedo Que yo lo he visto y lo hacía No bueno, está bien, pero digo Lo digo, son esa gente que es elegida Entendés que tienen esa capacidad que vos le comprás todo lo que hace Temporada 2010 Vino todo el mundo a Villa Carlos Paz Sí Está bien, está mal Está genial Hay para todos Está genial Hay alumnos que han tenido que levantar antes Eso es una pena porque son compañeros que se quedan sin laburo A mí me parece que está buenísimo que se genere este aluvión de espectáculos Que le da posibilidades a un crecimiento en lo que es artístico acá en Carlos Paz Dos salas que se abren Dos salas que se abren El Melo, el Luxor Espectáculo Qué lindo Porque a mitad de año ya se empiezan a hablar No, y el Sol no, ya lo ocupó tal artista Y el Teatro Bar tal otro Y vos ves que se te van cerrando a vos como actor Las posibilidades de que aparezcas en un elenco Pero dos salas más Uy, es un sitio más Lo mismo que pasa cuando se abre en Buenos Aires o en Mar de Plata Son lugares donde vas a decir bueno Ojalá siga habiendo más La apuesta de los productores Hay productores que han apostado a dos o tres obras O sea, eso es genial Pero que antes no pasaba en Carlos Paz Ahora las dos primeras obras más taquilleras son de aquí de Carlos Paz Claro Antes pasaba en Mar de Plata Está buenísimo Está buenísimo que pasa Ahora ya las dos primeras Es un espectáculo también como el de Flavio Y te obliga a que año o tres años sea niveles más para arriba Que bueno, por ejemplo, tocaste a Flavio Tanto Flavio como Florencia Vos tocaste a Flavio? Yo No No Tocaste el tema de Flavio Tanto Flavio con Estravaganza Pero está buenísimo Pero no había un espectáculo así Como el de Aníbal tampoco Y cuando vaya a Buenos Aires tampoco No No hubo en Argentina Por eso digo Se estrenó Carlos Paz Que va a ir a Buenos Aires Seguro la vacanza la va a romper Porque en Argentina Por eso digo Un espectáculo argentino No hubo así Creció Carlos Paz entonces Para que Flavio fueste acá Y que Aníbal con su vestuario también Aníbal también lo mismo Y con el tipo de espectáculo Porque Claro es eso Cuando te sentás con un productor Te dicen Mira Vamos a armar tal obra Y bueno ¿Quién podría estar ahí? Tal y cual Porque hay que mostrar Hablando mal y pronto Teta y culo Y viste Cuando vos ves que triunfa Estravaganza Que triunfa también Pachano Vos decís Está bueno Porque decís La gente está viendo otro espectáculo también No es solamente Una comedia En un principio Que se hablaba de Traer una comedia ligera Para mostrar Eso obliga Obliga a invertir ¿no? Claro Muchísimo Y aparte El concepto ese Que yo te decía De que antes era ver Una mina que está buena Vos la tenés por 10 pesos En cualquier revista de actualidad Si Te muestran más ahí Que en una obra de la nuestra Si total La chica nuestra tiene un físico Ahora aparecen Pero no es la esencia De lo que es la obra Ah claro Si pueden mostrar Si obvio te muestran Pero es una parte más Pero no es una esencia Es una parte más Quiero agradecerles muchísimo Que buena picada acá Muy rica Muy rica la picada Se nota que se divierte Enfrente del público Si Y sobre el escenario Muchísimas gracias Para que sigan brindando De la gente De bodega Haciendo los alumnos No mirá que es un espumante Es un espumante Qué bueno un espumante Un espumante Muy bueno Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Que rico Nosotros vivimos Vivimos de brindis Así que No, no vivimos Vivimos de brindis Tampoco que estamos todo el día Competeados Pero si Tenemos siempre 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 brindamos Porque hay que disfrutar De este momento bueno Exacto Y sí Brindando del éxito Que implica trabajar con Florencia Muchísimas gracias Muchas gracias 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 Si quieres renovar cortinas, manteles, tapizados, almohadas, toldos Tu opción es Tapicenter El centro integral de tapicería y decoración más grande de Córdoba Tapicenter te ofrece todo a precio directo de fábrica Anotá la oferta de la semana La media sombra toldo es un producto premium de Tapicenter Que brinda dos soluciones en uno 95% de cobertura de rayos UV Y alta resistencia al granizo Solo por esta semana Super oferta de contado efectivo A tan solo 40 pesos el metro Escuchaste bien Media sombra toldo por 4.25 de ancho Y en todos los colores A tan solo 40 pesos el metro Super oferta contado efectivo en Tapicenter Anotá la dirección Rivadavia 369 Le damos la bienvenida a nuestros amigos de Calzados Caira Firma que está dirigida a mujeres Que buscan distinción y elegancia en un calzado de diseño Caira se hace presente para cada ocasión Te invitamos a visitar nuestros locales En donde encontrarás descuentos del 20, 30 y hasta el 40% Visitanos en Independencia esquina San Lorenzo Rafael Núñez 3.990 y Alvear esquina 25 de Mayo Conocé toda nuestra colección en www.cairargentina.com Me viste la gente de No Somos Santas Una colección de verano increíble que no te podés perder Una casa con las mejores marcas Aquí en Villa Carlos Paz En el Complejo Estrada en el Local 14 Vamos a la última pausa en verano compartido No te muevas de la pantalla de Canal 10 Mandarina Bar y Restaurante Obispo Trejo 171 Reservas al 426 4909 Claudio Tosco les ofrece en Villa Carlos Paz Y lugares cercanos Alquiler de propiedades para sus vacaciones Y residencia temporaria Casas de 2 y 3 dormitorios Con sala de estar, cochera para vehículo Cocina, pileta Todas las comodidades Y una vista increíble de las sierras Inmobiliaria Claudio Tosco Tiene las mejores propiedades para que sus vacaciones O residencia temporaria En las sierras de Villa Carlos Paz Sea inolvidable Consultenos 0351 156 19 3187 Cristalino Centro de Especialidades Ópticas Lo esperamos en 9 de Julio 793 Consultas al 425 0563 2 Soy sexy and I know it Soy sexy and I know it Donnez-moi une suite au Ritz Je n'en veux pas Des bijoux de chez Chanel Je n'en veux pas Donnez-moi une limousine J'en ferai quoi Sous-titres par Jérémy Diaz